El Ayuntamiento de Baracaldo vuelve a demostrar este año que tiene más capítulos que la famosa saga de la Guerra de las Galaxias, que se estrena esta semana, de nuevo, en su empeño por recortar los servicios sociales. El equipo de gobierno municipal ha vuelto a mostrar su lado más oscuro con el proyecto de presupuestos de 2020. Y lo ha hecho con dos medidas que destacamos especialmente. La primera, como no, el subirse el sueldo, el subir hasta 1.800.000 euros el gasto en salarios para los políticos y asesores del PNV y del Partido Socialista, el equipo de gobierno. Mientras mantiene en apenas la mitad de esos 1.800.000 euros, con un recorte de hasta el 2% el dinero para ayudas de emergencia social. Recordemos que hay 2.500 familias en Baracaldo, en situación de pobreza, que requieren de esas ayudas. Y que se tienen que repartir 2.500 familias, apenas 960.000 euros, mientras la alcaldesa y nuestros concejales se llevan salarios millonarios a casa. De alguna manera, hasta el mismísimo Darth Vader, parece una hermanita de la caridad, comparado con los políticos de Baracaldo, que en lugar de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas con dificultades, prefieren subirse sus sueldos y hasta comprar orejeras y atar los perros con longanizas, antes que incrementar el presupuesto para ayudas sociales. ¡Gracias!